gloria a dios mis amados hermanos contentos de estar una vez más con ustedes a través de este medio para una clase más de nuestros grupos familiares hoy estamos empezando una serie nueva que tiene que hablar a tiene que ver con las obras muertas obras muertas vamos a ver qué son obras muertas y así estaremos hablando de esta serie para entender nosotros el propósito que dios tiene para nuestras vidas hay algo más que dios quiere con nosotros hebreos capítulo 6 versículo 1 dice la escritura por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de cristo vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en dios de la doctrina de los bautismos de la imposición de manos de la resurrección de los muertos y del juicio eterno y esto haremos si dios en verdad así lo permite ahora para que podamos entender un poquito mejor esta escritura veamos lo que dice la versión de la biblia al día mire lo que dice lo mismo en hebreos 6 1 dice por eso dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de cristo avancemos hacia la madurez no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte la fe en dios la instrucción sobre bautismos la imposición de manos la resurrección de los muertos y el juicio eterno así procederemos si dios lo permite el primer llamamiento al pecador es arrepentirse es el primer llamamiento que dios hace arrepentirse del pecado el primer llamamiento al cristiano nacido de nuevo es arrepentirse de las obras muertas de las obras muertas dios nos hizo por él y para él el pecado nos aleja de la presencia de dios pero la presencia de dios nos aleja del pecado dios nos ama tanto y en el primer llamamiento nos dice de hechos 3 19 dice así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del señor tiempos de refrigerio tiempos de refrigerio en romano c 23 dice porque la paga del pecado es muerte por eso necesitamos arrepentirnos más la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro romano 5 8 dice más dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros primer llamamiento que dios nos hace arrepentimiento luego dice romanos efecios 2 8 porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros pues pues es donde dios es algo que dios nos ofrece algo que dios hizo un favor inmerecido eso es la gracia romanos 10 9 y 10 dice si confesar es con tu boca que jesús es el señor y creyeres en tu corazón que dios levantó de los muertos tú serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación luego primera de juan 1 8 9 dice si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda de toda maldad ese primer llamamiento primer llamamiento que dios hace a todas personas es un llamamiento al arrepentimiento pero luego el señor dice después de eso es hora de dejar los rudimentos de las primeras cosas ya hicimos eso ahora dios nos llama a crecer el segundo llamamiento es dejar las obras muertas y empezar a crecer eso es salir del abc espiritual del abc espiritual de seguir estudiando lo mismo y no hacer nada dios nos está hablando a movernos hacer algo para poder tener crecimiento obras muertas es creer que estamos haciendo algo y no estamos haciendo nada colosenses 3 17 dice y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre del señor jesús dando gracias a dios el padre por medio de él las obras muertas son las obras de nuestras manos que a veces queremos justificarnos o tratar de calmar la culpabilidad que sentimos dentro de nosotros por no hacer algo obras muertas es estar oyendo el mensaje de la palabra y no practicarlo obras muertas es estar yendo a la iglesia y no poner en práctica lo que nosotros estamos estamos aprendiendo en las clases en los sermones en los grupos familiares se trata de obras de auto justicia y se le llaman apropiadamente obras muertas obras muertas porque conducen a la muerte conduce a la depresión conduce a todo lo malo porque no estamos practicando estamos oyendo pero no haciendo dos veces en el libro de los proverbios dice en proverbios 14 2 y en proverbio 16 25 dice lo mismo dice hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte hermanos cualquier trabajo que hacemos si no está dando gloria a dios si no está estableciendo su reino sobre la tierra está fuera de lugar tal obra sin dios puede parecer bueno para nosotros es más puede recibir el aplauso de mucha gente pero el cielo lo haya repulsivo y contaminado por el pecado porque a veces es más para lucirnos nosotros que para dar gloria a dios dios tiene un plan para nuestras vidas ya sabemos ese plan está escrito en la palabra por eso tenemos que prestar atención y hay algo que tenemos que hacer para para nuestro dios hay algo que dios quiere que hagamos para él y está escrito en su palabra lo mejor que podemos hacer para el señor es producir las almas almas nuevas que dios quiere almas para cristo hablarle a una alma para cristo te va a hacer crecer hablarle una alma para cristo va a ser que el reino de dios se abra para ti hablarle una alma de cristo va a sentirte más salvo hay vida cuando compartimos nosotros la palabra del señor la palabra es viva y eso va a traer vida a tu vida todo lo demás estará vacío si no está produciendo almas para el señor en la escritura tenemos ejemplos mire porque podemos tener fama de que somos muy espirituales y no está pasando nada dios le habla a la iglesia de sardis y le dice tiene reputación de ser viva pero realmente estaba muerta dice escribe el ángel apocalipsis 3 1 y 2 escribe al ángel de la iglesia de sardis el que tienen los siete espíritus de dios y las siete estrellas dice esto yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto se vigilante y afirma las otras obras que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de dios amados es hora de despertar qué estamos haciendo cómo estamos viviendo para dios qué ejemplo estamos dando a este mundo para eso dios nos salvó todo lo demás serán obras muertas ir a la iglesia sin obedecer es obra muerta estudiar la palabra y conocerla y no obedecerla es obra muerta necesitamos que dios se vea bien que él crezca y que nosotros menguemos prestemos atención esta semana a nuestra vida que estamos haciendo para dios vamos a orar vamos a orar pero quiero tomar un momentito para decirle si usted está visitando el grupo familiar y no ha conocido a jesús como su salvador quiero decirle que dios te ama mucho no importa lo que tú hayas hecho dios te ama dios te espera con los brazos abiertos nadie te comprende como jesucristo nadie puede darte vida eterna y salvarte y perdonarte como jesucristo quiero animarte a que lo recibas como tu salvador es el primer llamamiento que dios hace que recibas a cristo como tu salvador y queremos orar y si tú estás listo para recibirlo oremos todos juntos y repita esta oración si usted está listo para recibir a jesucristo digamos señor jesús en este momento vengo a ti señor necesito de ti perdóname por tratar de llevar la vida a mi manera tratar de controlar mi vida y hacer lo que creo que es mejor para mí señor te pido perdón por mis pecados pido que vengas a mi corazón te recibo como mi salvador te doy gracias gracias me arrepiento de todas las veces que he tratado de auto justificarme y aún como hijo de dios tratar de hacer lo que yo quiero en vez de lo que dios quiere en mi vida señor gracias por tu paciencia por tu amor y por tu misericordia gracias señor en el nombre de jesucristo amén Dios les bendiga mis amados hermanos la semana que entra seguimos con esta serie esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes y adelante adelante que cada grupo familiar se multiplique para honra y gloria de jesucristo Dios los bendiga hermanos vemos la semana que entra en otro grupo familiar Dios rey de reyes asombroso incomparable eres increíble eres increíble todo poderoso grande eres increíble venciste las tinieblas Cristo exaltado Cristo exaltado está en el nombre de jesucristo en el nombre de jesucristo verás eres increíble ¡Gracias por ver! oh, oh Increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Mi Dios solo tú, solo tú